Y hello bitch motherfucker, y Kato comentando en la segunda y creo última parte de Daylight Porque voy a hacerlo un poco larga la parte a ver si me lo puedo terminar A ver si puedo, porque creo que no voy a poder, pero igual Vamos a continuar donde lo habíamos dejado, que estamos aquí Nos salió el nuevo scrimer en la cara, ok Tiramos por aquí Mierda, ya me está dando miedo esta cosa, lo estoy grabando al día siguiente y le puse pausa al juego Y cuando le puse pausa, ok Bla 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 bla, ok Cuando le puse pausa, y lo dejé cerrado en el notebook y de repente dije, ah, ¿por qué no grabo? y listo Me compré un mouse gamer, por si él lo sé Si quieren verlo, me mostraré en algún video Pero ok, ahora estamos jugando este juego, es tenebroso Así que voy a hablar un poco más de este juego Ok, Mierda Un poco más, ya no estamos tan felices como el otro día Que cuando, ah, 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 no, no, ok Pero igual, lo tenemos por acá al lado Ok No hay nada, ya habíamos prendido esta vara luminosa Que ni siquiera explico lo que hablo Pero igual Pero igual, ok Pero vamos a entrar aquí ¡No vamos a entrar así! No! No! ¿De qué eres...? Con la boca, ay yeah ¿Por qué lo que se transportamos aquí? Oh, shit Oh, shit La sangre de Barney Ok, ya entramos a estas piecitas Estas piecitas ya son algo inesperado O sea, algo más esperado Vamos a revisar estas casas Esta que habíamos revisado el episodio anterior Simplemente esta parte dura alrededor de los 40 minutos Cosa que no era lo más apropiado Porque me tengo que salir a las 9 del ordenador Ok Y justamente Antes de ver esto me estaba viendo una película de terror Entonces yo estaba con todo el fuego Ok Estaba cargando las puertas Me va a aparecer el streamer Hoy yo lo juego así, por eso no se ve mucho en el canal Pero este es como un Ya son más como viernes de terror Porque no lo había subido Estamos jugando a ojo de terror No era blablabla Estamos jugando a ojo de terror Me acomodo el audífono Ok Ehmm Por ahí no es cómodo Hagamos esto por aquí Abrimos esto no se abre Porque no se abre Porque no se abre Ahí se abre Ahí se abre Ahí se abre Ok Para, para Para, 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 para Para, 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 para Eso cae el puto No, 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 eso no Ok Ya me acabo la este Seguimos Oh, mira que seguimos Todo ha sido eso ¿Qué ha sido eso? No, 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 no No me gusta Para el juego Pero lo son entretenidos Ah! No, 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 no Por aquí Para aquí Para aquí Para aquí Pero aquí Oh, no No no, no, no ¡J훈eme que no está! ¡J훈eme que no está! ¡J훈eme que no está! ¡Andre y me aceronte! A ver, a ver, a ver Barney, 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 Barney Ayúdame, Barney, ayúdame, Barney Ayúdame, Barney, ayúdame, Barney Barney, te va a ayudar, Barney, me te va a ayudar Te le tubís, te le tubís, ayúdame, te le tubís Ok, no, te le tubís Creo que no, tampoco me iba a dar Yo no tengo que ayudar, ni el tele tuvís tampoco Ok, voy a ir por aquí, voy a ir por aquí, por aquí Voy a ir te portas como loco Ok, poquita, estos, pues, bla, 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 bla Bueno, mi amor, mi amor, vamos para acá Ok, quiero correr, quiero correr ¡Ah! ¡Shit! Por aquí, por aquí por aquí por aquí por aquí ¿Cómo está así esto? ¡Ah! Ah, 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 ah... ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Hoo, uy, shit! ¡No! ¡Hueya, huy, ah, vieja! ¡Aaah, peión! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡El aire se va real fuerte, tengo todos todos en el pulso! ¡No! ¡Ah! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, no, no! ¡Buah! ¡Ah! ¡Ay, no, no, no! ¡Ah, qué me falta esto! ¡Suscríbete al canal! 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 Acabe con la localidad La 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 hospital Quiero salir de aquí Quiero salir de aquí ya Falta poquito ya Nos falta poquito para salir Creo que nos falta poco Ok, pero igual Vamos a ir por aquí Ya quiero ver que los créditos Salgan en la pantalla Ya desahogaron un poco de algo Por acá, por acá, por acá, por acá ¿De verdad? ¿Por qué están volando las balas? ¿Por qué vamos a pasar? ¿Tiene que pasar por aquí? ¿Por abajo? Ok Estas cositas que son todos los burpos, madre ¿Qué cabrón, chaval? ¡Ay! ¿Qué hablas? ¡Seguro, madre! Tenemos este burpo por aquí Nunca se desecupeñen a esos aliados que persecuten el azul Por cien años de rígula... Por cien años de rígula... Tiene que pasar por aquí No, no... ¿Para qué se grita? ¿Por qué estoy grita? ¿Para qué grita? ¿Por qué grita? ¡Para qué grita! ¡Pucha, manchón! Ok, mix, mix, mix... Voy a hacer un mix de los gritos de Capitá. Un mix de los gritos de gato, ¿te imaginan? Ay, guau, ya, ni caracasa Shuramasuda Ok, 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 amigos, amigos, amigos Aquí hay una nota, tomamos esta nota La, 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 no leo nada Porque no soy, no soy un, porque no quiero leer nada Por eso te lleno completo todo el juego Porque no leo nada No leo nada Hemos cubierto unos 40 minutos grabado de todo ¿En serio? ¿Por qué hay el GB? Ok, 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 tengo los dos transpirados ya, loco Atrás está mi celular, quedó, si se anda caído Este día donde se cayó Ay, guau, guau Al final lo que Podamos hacer Para poder salir de aquí Ok, ¿no fue eso? Cargando Por aquí No sé Tramos esta silla Uy, pero por aquí ya bajamos ¿O no? No No, la, 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 13, 13, 13 ¿Por qué tantos 13? ¿Por qué tantos 13? Doctor la Doctor la No, no, no leo nada Fecha de octubre Si ven a revolucionar, no importa nada Ok, 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 ok Vamos por aquí, vamos por acá Vamos por acá Y chao, 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 chao Chau, limo esto Cuando la La, 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 la No me importa Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí No me importa nada Acá 14.19 Eh, ok Acá Ok Ch-ch-ch Usa Ok, tenemos mitades Tenemos huellas Las huellas siempre sirven Como los juegos de misterio ¿Se imaginan a algún juego de script? Yo lo jugaría Pero no así como esos juegos que han salido Con gráficos como estos O si lo hay Me cago en todo Ya prometí que lo voy a grabar si Pero no estoy seguro Porque ustedes solamente quieren ver Para que vean como yo me cago en los juegos Yo no sé por qué no parece el misterio de hace rato No parece el misterio de hace rato No parece el misterio de hace rato ni ¿Se acuerdan? Ok 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 Es un parque Es un parque O sea, un parque Corremos, corremos Estamos por la venta Y hay agua Y ahora se desapercibe la guay La de La de La de La de La de La de Pasamos por allí Y nada Pero un montón de rocas Esa Ok Por aquí Por acá al lado Ojalá es que no salga un streamer, loco Es que se me sale un streamer Imaginai Guapa Ok, no, 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 no Ok, 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 ok No hay nada, no hay nada Son por aquí por la escalerita Por la escalerita La escalerita que hay aquí No, pero ya fui a averiguar eso Aquí, ahora subimos Oh shit, bosques Yo creo que nos tapamos Que voy a usar Ahora está No quiero nadar Voy a mojar mi smartphone No voy a nadar, loco Voy a mojar mi smartphone No voy a nadar No soy nada necesario Yo me quedo aquí grabando con mi celular Mi smartphone Mi smartphone galaxy Es aquí Ok, ahora aquí 1080p Y la calidad Este video está subiendo 80 mil Este Estos van a estar subiendo 7 mil Vemos las nubes que tengo Activa las nubes Creo que Soy todo lo que hago esta cosa Ahora cuando tengo Mi mouse Cambio Van a ver que Ahora la sensibilidad Está mucho mejor Que la otra Que la de La otra Que del mouse Ahora está mejor La sensibilidad Ok Ok No de esto Usar No puedo usar No se puede Ojalá Ojalá Que no se me cae En estas varitas Shit ¿Qué es eso? Tipo Deprimiento ¿Qué dejo huellas? Si dejo huellas Más me van a mirar Mucho más me van a mirar Si dejo huellas Pero bueno Si dejo huellas Mucho más me van a mirar En caso Con las ruedas Se puede mover Se salió Si se ve un poco desfasado El video Con el laptop Es porque El otro estoy grabándolo Con una Estoy grabándolo Con el actor Es como una cajita Que no es capturadora Es Scrimp Algo así Pero no una capturadora Solamente Captura el juego O sea Captura el juego No la pantalla Entonces Como una cajita Que se conecta Con un programa Y graba Por eso Está como un poco Se lo hace Un poco Con más calidad Como se dice Entonces Tengo que Grabar con el Jocamp Y aparte de eso Después tendría Que unirlo a audio Entonces Por eso Se podría ver Un poco desfasado En algunas partes Pero no No es tanto desfas Es como menos De un segundo Yo creo que hace Así que Pasamos por aquí Oh shit Oh shit Oh mierda Mierda ¿Por qué No estamos Rellando Vamos a buscar A buscar a la gente Con el grifo Y si Oh Mira el grifo Choro Oh shit Oh shit Oh shit Estamos malos Vale Vale Para la mesa Cerramos esto Vamos para acá La 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 Esta es una pura patada Sí Una patada La de la buena Sí La 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 Chao Vamos a correr por aquí Con esto Corremos ahí Celular Normal Con esto Tepar espacio De nuevo Tepar de nuevo Tenemos que trepar De nuevo Oh Y Pasamos por acá abajo A ver si podemos No podemos Ah sí Sí podemos Sí podemos Sí podemos Ok Vemos esto Shhh Ok Ahora que nos salga el streamer Tengo nuestra hojita La 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 Listo Ok Sí Y listo Y listo La tenemos aquí Aquí agarramos esto Bueno y podrán haber visto un pequeño corte porque ahora son 21 con 18 minutos Bueno vamos a empezar aquí a montar esto por acá Si ven un retardado hablando en mi hermano Ok por aquí esto foto Ok ¿Vamos a seguir por acá? Ahora todavía estoy más cómodo porque estaba así como de por aquí Ahí estaba revisando en la gran serie Ya Entonces Te he retardado hablando todavía está gritando ¿Vamos por allí? ¿Qué es eso? 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 Y Y Pasamos por acá Listo Vamos por el smartphone La 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 Estaba muy allá Hola sí Ahora sí Ahora que me doy cuenta ¡Oh sh a qué fue eso! Gritos Vamos a ver aquí No tengo un presentimiento Que es que es por ahí Tengo un presentimiento Que va a ser ¿Cómo pasa? No, 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 no Puse pausa un poco cuando nos... Es un poquito complicado el tema con esta captura de Dora Mita, chiquitita Es como compatible con el action entonces vamos a ver que nos encontramos ok no hay nada un poco por aquí acá pasamos vamos a poner el cementerio aquí debe estar el bordo 101 muerto no hay miedo vamos a poner el cementerio de noche encima como no van a ir a salvarla la tipa no entiendo que en el tipo que habla de quien se le creo que no se quiere poder ser el papá amigo el que está hablando entiendo algo pero no si entiendo algo si entiendo tranquilo tranquilo no 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 puede ser no no puede ser nada no 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 se va a asustar se va a asustar a la maricona portamos por aqui de novo por aqui entiendo un poco supongo que tenemos que ir por ahi aqui saltamos ok el telefono parece que siga yo Uh, ya Ok, ok Ok, vamos por aquí Uh, shit Tuvemos de nuevo estas cosas Trepamos de nuevo, somos Somos chicos parkour Somos los parkour Somos los mercenarios Vamos, mercenarios Soy la mercenaria F5 Quiero verme, no puedo Ok, vamos a esta caja por aquí No se puede No puedo bajar Prendemos esta cosita Ok, ya, la, la, la Ok, vamos por aquí Están viendo que baje, así que Pero no quiero bajar porque yo creo que ya estoy listo Estoy casi listo, vamos a ver La linea mierda que dice que la fue la otra respawn respawn bau para que ayer ya-ya-ya-ya-ya-ya ya pasamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí si, si entiendo, si entiendo, si entiendo oh shit, que juego más épico, no quiero que se acabe aún, pero igual creo que se acabe pero para jugarlo otro día a lo mejor, pero no, así como waaaaa ha salido Screamer muy inminente ok me como, pero no sé, yo ni caca, voy a entrar a una casa así ya cagado, así como waaay algunos me dicen, el cavador y valiente, cuando algunos juegan, a dónde voy a ser así valiente si no se le da a 201 me dicen, ¿cómo no vas a dar miedo a esas cosas? así como, waa pero, che no terminamos un juego, que sea de miedo, por favor, ahí soy lo más marica posible y, lo doy por encargo ok, vamos por aquí vengo por aquí acá bueno, voy a hacer un pequeño corte y vengo, ok hola team 29, 40, 50 ya, entonces venimos después de un corte, hubiera visto, no sé, algo pero estaba leyendo esto, lo puse en pausa el juego me escapé la chaqueta porque tenía calor y ahora espero que los juegos se esté escuchando si, o sea, mi voz porque, no sé, me tiene un montón de errores y algunas cosas por ahí así que ahora sí que vamos y vamos por aquí viendo si podemos ver algo la verdad es que mientras me están diciendo por el celular me dijeron que si estaba grande daylight yo dije sí, pero no me spoileé mucho por el final ni nada me dijeron estáis por una mesa y dije podría ser y empezaron a decir estáis casi en el final y te dije pero no puede ser tan así no puede ser tan así no puede ser tan así con mi mano no 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 ok qué está pasando aquí no entiendo nada ayuda ok 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 qué es todo se nota se nota que ya esto tiene parte de no ay 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 ay, screamers inminentes Ay, mierda, 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 estoy disfrutando con esto Los parches que tiene como la lucecita La historia está muy buena, ¿no? Está muy buena Sara, 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 salienta con la mierda Ay, ay 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 Estoy imaginando que se tola la escasa y las cosas Ay 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 ¿Qué es eso? Buena, buena, buena Buena, buena ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? La, 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 laa No lo mueres, si quieres leer Dios mío, ya, ya, ya Oh my God Es... ¿No soy yo? ¡Juegazo! Bueno amigos ¡Juegazo! ¡Juegazo! Ni siquiera había ningún gameplay Quería jugarlo yo Hermoso 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 Mira, mira, mira esto Mira, mira Juegazo Juegazo Me gustó el juego Pero es que este ha sido uno de los juegos que más me ha gustado, en serio Pero lo vemos en la próxima edición de Daylight O principalmente otro juego que esté jugando por ahí Espero que les haya gustado todas las ediciones, las dos ediciones que hice Una un poco más larga y otra más corta, pero... Se pudo pasar bien y con buena onda Espero que les haya gustado el video de Daylight Y dale like Favoritos Chao, suscríbanse Bueno, esto ha sido el juego por hoy Adiós 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 Adiós